Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Jueces, Capítulo 11, Versos 29 al 39 En aquellos días el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que recorrió la región de Galaad y de Manasés. Pasó por Mispá de Galaad y de allí marchó contra los Amonitas. Jefté le hizo una promesa al Señor diciendo Si me entregas a los Amonitas, al primero que salga a la puerta de mi casa para recibirme cuando vuelva victorioso de la guerra contra los Amonitas, te lo ofreceré en holocausto. Jefté marchó contra los Amonitas y el Señor se los entregó. Los derrotó desde Arorer hasta la entrada de Minit, donde hay veinte ciudades, hasta Abel-Qeramín y les tomó sus veinte ciudades. La derrota de los Amonitas fue grandísima y fueron humillados por los israelitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mispá, lo salió a recibir su hija bailando al son de las panderetas. Jefté no tenía más hijos que ella. Al verla, Jefté se rasgó las vestiduras y gritó ¡Ay, hija mía, qué desgraciado soy! ¿Por qué tenías tú que ser la causa de mi desgracia? Le hice una promesa al Señor y no puedo retractarme. Ella le dijo, Padre mío, si le has hecho una promesa al Señor, haz conmigo lo que le prometiste, ya que el Señor te ha concedido la victoria sobre tus enemigos. Después le dijo a su padre, concédeme tan solo este favor. Déjame andar por los montes durante dos meses para llorar con mis amigas la desgracia de morir sin tener hijos. Él le respondió, ¡Vete! Y le concedió lo que le había pedido. Ella se fue con sus amigas y estuvo llorando su desgracia por los montes. Al cabo de los dos meses volvió a la casa de su padre y él cumplió con ella la promesa que había hecho. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor!